Ok, se quedó en la posición de sub-squad Vamos a volver a casa Venga hacia abajo Venga velocidad Venga Venga Cuatro Dos Un beso Dos Dos Tres Dos Tres Dos Dos Ahora, ok, nada. Pasamos en el piso ahora. Pasamos en el piso. Posición de pico. Apoyamos los talones. Me muevo a un lado. Ok, bien de ahí. Vamos a la plancha. Pico. Prancha. Pico. Me muevo a un lado. Dos. Tres.